Por dónde comenzar Que cuesta transmitir Una historia a narrar Mis pasos compartir De frente conocer Un cuento de terror La vida que se fue La vida que quedó Supe correr descalzo Sobre un piso de clavos Sentir en cada llanto El frío de tus manos Que traten de callarme O ignore lo que hablo Pues digan lo que digan Yo seguiré marchando Tu marcha por la vía Ilumina tu marcha por la vida Un abrazo, un amigo, somos todos testigos Traer con nuestros pasos la luz a este camino Unidos siempre todos, rompiendo este silencio Solo llegamos antes, pero juntos más lejos Y si hoy me toca estar aquí, es mi deber seguir Y el fuego que lleva mi bandera al mundo quema Ilumina tu marcha por la vida 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 Gracias por ver el video.